Mujeres, exitosas por naturaleza, divertidas, soñadoras, atrevidas, luchadoras, pero sobre todo, bellas por naturaleza. Regresa a lo natural y dale vida a tu cabello con Cativa, la línea más completa de tratamiento capilar que gracias a sus ingredientes naturales repara, fortalece y deja hermoso tu cabello. Naturalmente bella, naturalmente Cativa.